Ya, cheque, fue, dale Hablen mal de mi, quieren verme morir Quieren verme down, quieren verme sufrir Number one sound, and this for real No hay pas aquí, ya hay nada que escuchar Hablen mal de mi, quieren verme morir Quieren verme down, quieren verme sufrir Number one sound, in the whole country, in the whole country Now listen now, tiempos serios, en tu barrio Hay demonios, sicarios, cuando el odio se convierte en negocio Estos pinches creen que, ando bromeando Hablando mierda por el micrófono, bufando Siguen jodiendo, y amenazando Hasta que los aplasto como un mango Son palabras fuertes, muy fuertes Conozco gente hasta San Juan, hasta Panela fuertes Hablen mal de mi, quieren verme morir Quieren verme down, quieren verme sufrir Number one sound, and this for real No hay pas aquí, no hay nada más que discutir Pido a Dios que me da paciencia Cuando estoy listo si van a haber demencia Ya te dije que en nuestro pueblo hay mucha violencia Una vez más, si escucho mierda Van a encontrar cuerpos tirados en la cuenca Andan muy mal, andan bien a verga Cuando Satanás me entra ni van a dar cuenta Como los Mayas, Aztecas y los Lencas Yo te saco el corazón con macheto y fresco ofrenda Oye cabrón, deje de hablar mierda Oye cabrón, deje de adiós y calla tu bemba We a go murder dem, murder dem Dem keep talking fuck with we have a murder dem This is nothing new, we a go murder dem You come me with my life then You get, hable mal de me Quieren verme morir, quieren verme down Quieren verme sufrir Number one sound, and it's for me No hyposity, yo Ina, no get escorted And pray, yeah, yeah, yeah Pray, yeah, yeah Fuck all enemies, man Basically, a lot I find your life, why My son like, dad, you jol I'm like Yes, you were aゆ do Chi cra intermittent Anbeit You Caress I'm like